buenas tardes queridos suscriptores y bienvenido al canal la vida entre entre países neta y nino y su familia esta tarde quiero hacer algo para que podamos cultivar algo cada uno de nosotros en nuestros hogares no importa si no es donde vivimos no hay mucho terreno pero podemos cultivar que vamos a cultivar queremos cultivar pues vamos a a decir cómo cultivar tomate es algo que se usa siempre en la comida y es algo que uno lo de si lo tiene en su jardín no va a ir a comprar nada más lo va a tener ahí cortarlo y fresquecito y va a hacer lo que quiera hacer en la comida entonces si le muestro esto porque normalmente aquí es más fácil comprarlo pero si uno está en otro lado no puede comprar pues del tomate que uno tenga puede sacar la semilla y puede ponerlo al sol que se seca un poquito y luego sembrarlo en un poco de tierra como les voy a enseñar en un ratito entonces esto vale aquí en eeuu un dólar no es tan caro y pueden salir unas 15 o 10 matas entonces ya con eso es suficiente y ya puede tener muchos tomate uno si no lleva mucho trabajo entonces este vídeo se va a tratar de cómo cultivar el tomate como comenzar desde el principio hasta el final para poderlo cosechar y para no tardar más le voy a mostrar uno puede comprar la tierra pero puede uno también de hacer la tierra que puede usar la tierra que uno tiene en su yarda o en su patio como lo quiera llamar y le voy a mostrar cómo y cómo lo hago yo y le voy a ir mostrando paso por paso entonces como ven este traste algo que uno tiene en casa no tiene que ser así un traste cualquier traste interés puede usarlo uno entonces aquí voy a de aquí de este lugar voy a atacar la tierra por qué razón porque aquí hay eso hay basura que se ha pudrido y es tierra bueno es como abono la basura los palos todo eso que está como podrido pues entonces eso ayuda y también tiene hasta lumbrices y las lumbrices pues es como un abono yo no no sé mucho de esto pero yo sé que así lo he hecho yo y por eso yo lo que lo he hecho yo y me ha dado resultado eso es lo que quiero compartir con ustedes amigos de los que nos van a ver y por eso los vídeos van son sencillos pero a la vez son beneficios para cada familia o para cada persona no voy a llevar mucho tiempo para hacer esto esto va a ser rápido y lo revuelve uno con la con las hojas podridas con los pedazos de palo y pueden usar guantes pero si ustedes no quieren también así entonces agarran la tierra que se hacen así para que no vaya pedazos grandes y eso como son semillas pequeñas para que ayude a que nazca entonces porque si no no si no quita todo esto uno y no afina la tierra pues va a tener problemas para que le nazca bien la semilla como son semillas de tomate son muy pequeñas entonces tiene que que la tierra vaya bien despolvorada que esté fina pedazos de palos grandes hay que quitarlo las hojas grandes hay que quitarla porque eso no va a dejar que la semilla pueda germinar bien puedan hacer bien entonces le digo no tiene que ir lejos para cosechar los tomados entonces un traste cualquier traste que ustedes necesiten lo puedes puede hacer y si algún suscriptor que nos vaya a ver tiene ciertas ideas que se puede hacer mejor yo agradezco sus comentarios porque para eso se tratan estos vídeos para uno decir lo que uno sabe yo aprendo también de otros que que pueden dejar sus comentarios y yo puedo seguir aprendiendo de otras personas que tienen más experiencias que uno en el campo entonces uno es lo que hace entonces voy a echarle tierra sin hojas porque encima como veis la semilla no quiero que lleve hojas para que no tenga problema de nacer como ven no tiene mucha hojas tiene raíces las quito entonces para que esté la tierra lo más fino que se pueda encima porque aquí voy a poner las semillas entonces como ven ya tengo lista ahí la tierra tengo el sobre ahí dice tomate y toma tomate pero está en inglés pero ahí está la ahí está la foto es tomate entonces pues no sé que tomate creo que se se escribe así pero creo que se pronuncia tomate algo así yo no sé mucho inglés pero pero los videos son en español y puedo ver esto entonces así y aquí está la semilla no trae mucho pero como no necesito sembrar mucho ahí pueden ver son pocas las semillas entonces voy a usar un palito aquí están los palitos hacerlos como surcos voy a hacer tres surcos porque no hay mucho y esto si ustedes lo han hecho se van a recortar como lo hacían antes y ya no lo están haciendo y si lo hacen pues creo que les va a gustar porque es algo del campo algo que normalmente uno lo ha hecho por eso uno está yo como yo lo he hecho pero a la manera mía por eso estoy mostrando y le digo que no soy que tenga bastante experiencia entonces ahí está miren entonces ya le echo un poquito de tierra y ya al rato le voy a echar un poquito de agua y ahí quedó entonces ahí está ya cinco o seis días ya ha nacido tengo las otras plantitas como ustedes vieron estas ya un par de días las voy a plantar entonces ya tengo aquellas para hacer el semillero ya unos seis días van a ser esto tiene tal vez unos 15 días y ahí está mira están creciendo no son mucho pero con eso ya voy a poder cultivar el tomate ya tengo otras plantas que están más grandecitas y ahorita ustedes lo van a ver y ya están floreando entonces van a ver que como llevo este proceso entonces voy a tener tomate casi varios meses porque ya tengo allá el semillero ya tengo esta ya tengo las otras que van a ver las que van a ver y así es que uno puede seguir produciendo el tomate y fresco y uno lo consume porque es algo que en cualquier parte es consumible entonces aquí está la otra mata de tomate que estas ya están floreando como ven ahí está la flor entonces les mostré cómo sembrarla cómo nace y cómo ha crecido el tomate esto ya tengo o sea que ya tengo vamos a decir el semillero las que nacieron y las que ya están produciendo las que están floreando y ya en un par de días van a producir como pueden ver aquí aquí ya tienen tomate algo grande ya está algo ya va a dar ya un par de días va a estar bueno ese tomate para hacerlo en lo que uno quiera en la cocina y es pequeño el terreno no es grande como les digo uno puede sembrar en su casa en su patio y no necesita de mucho terreno y puede producir y eso le va a ayudar para que no pueda gastar mucho dinero y usted mismo puede consumir el tomate y fresco si ven ahí pueden ver ahí están las flores entonces quería compartir este video con mis amigos los suscriptores los que me están siguiendo y espero que les guste y que queden en sus comentarios si ustedes tienen alguna idea más que yo puedo aprender más de la siembra de tomate yo se los voy a agradecer porque para eso se trata yo les digo lo que yo sé y se los demuestro y ustedes con más experiencia me pueden decir y yo sigo mejorando y si les gustó este video denle en like suscríbase por favor así yo puedo seguir haciendo más videos para que ustedes puedan seguir mirando y si hay ciertas cosas que ustedes quieren que yo grabe estos videos son como en familia como que lo pueden ver que algo que para aprender pueden quieren conocer cierto lugar de Mississippi ustedes me pueden decir ¿sabes qué? quiero que me tomes un video de este lugar que yo estuve ahí o que me han contado pues yo lo puedo grabar también entonces espero que les haya gustado y nos vemos al próximo video y denle en like y si no dejen su comentario y así yo puedo seguir mejorando mis videos gracias por ver